Hola, bienvenidos a su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde la sede de la Organización de Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Saúl Aguilar y conmigo me acompaña... María del Mar y Zaguirre Sedeño, y realmente es un placer que usted permanezca en sintonía de su canal UCR en una edición más de Vivir Mejor. Para nadie es un secreto que la sociedad costarricense enfrenta grandes problemas de obesidad, sedentarismo y mala nutrición. Y estos son factores de riesgo muy importantes que nosotros como médicos estamos bastante preocupados, María del Mar. Y es que Saúl, yo creo que también usted como médico y también otras personas nos hemos abocado a pensar que estas enfermedades también están afectando a niños y niñas. Antes se veía por ejemplo la diabetes solamente en personas adultas o adultas mayores, pero ahora vemos la obesidad y la diabetes, por ejemplo, también en niños y niñas y en edades muy pequeñas. Sí, definitivamente cada vez se observa a menores edades mayores factores de riesgo cardiovascular. Esa es una realidad con la cual todos los días vemos y ya nos deja de ser hasta tan sorprendente. Y la responsabilidad, Saúl, que es ahí donde tal vez nos preguntamos como sociedad qué hacemos, qué hacemos también como mamá, como papá, si tenemos esos hábitos alimenticios que no son los adecuados. Por supuesto. Es por ello que para el día de hoy nos acompaña la máster Marisol Ureña, quien es profesora de la Escuela de Nutrición y especialista en alimentación materno-infantil. Muchísimas gracias Marisol por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias Marisol. Y me gusta mucho esta experiencia que usted tiene también en la docencia y en el área infantil, ¿verdad? Porque muchas veces nos preguntamos cuál será la responsabilidad de papá, de mamá también en este tema de la alimentación. Como que siempre estamos muy pendientes en los primeros meses, esto de la lactación y demás, pero después como que dejamos a la libre, como que fuera muy común el comer, ¿verdad? Pues no debería de ser así, porque la responsabilidad continúa. Es algo del día a día, ¿verdad? Los padres y madres tenemos la obligación y la responsabilidad de ser modelos y buenos modelos a seguir, porque somos los modelos primarios. Los niños y las niñas a quienes ven y a quienes intentan imitar y copiar es a sus padres. Si ese modelo no está presente, buscarán otro modelo a seguir. Por eso tiene que ser muy importante que en la casa, en la dinámica familiar, hayan buenos hábitos alimentarios. Porque si no, no podemos dar lo que no tenemos. Para poder que los niños desde edades muy pequeñas, ellos aprendan un hábito, el padre de familia tiene que tener ese hábito incorporado para poder ser consecuente. ¿Y cuáles son los beneficios para los niños, la alimentación saludable? Tal vez le contamos a los... Son muchísimos los beneficios, ¿verdad? O sea, la alimentación es una actividad diaria, es algo cotidiano, pero es vehículo o es el suministro por el cual el niño recibe, el niño y la niña reciben una serie de sustancias nutritivas para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder tener huesos, dientes fuertes, el cabello, las uñas, la piel, inclusive para aprender, ¿verdad? O sea, es muy importante, una muy buena alimentación para que el niño pueda ejercer todas esas funciones cognitivas que le permitan poder tener capacidad de atención en la escuela, poder concentrarse, poder desenvolverse adecuadamente. O sea, para que sea una persona que pueda desarrollar su potencial de crecimiento. Doctora, ¿ustedes manejan actualmente cifras de obesidad infantil o tienen alguna proyección de cuál es nuestra realidad costarricense? Sí, el Ministerio de Salud en el año 2008-2009 llevó a cabo la encuesta nacional de nutrición, eso está en línea, está disponible, se puede, cualquier persona puede accesarle, puede ver los resultados, tanto a nivel nacional de población adulta como a nivel infantil. Específicamente, si nos concentramos en niños entre 5 y 12 años, las estadísticas lo que dicen es que tenemos un 21% de sobrepeso y obesidad en población en esa edad. Y sí es importante de considerar que la anterior encuesta nacional de nutrición de 1996 arrojó 14.9% de sobrepeso y obesidad, es decir, subimos un 6%, eso es un porcentaje, es importante. Cuando ya estamos por arriba de un 20% de la problemática de algo, sabemos que es un problema de salud pública. En este momento entonces, el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública en nuestra población infantil, o sea, desde edades tan pequeñas. ¿Y qué es lo que a su consideración ha variado en la forma en que se están alimentando a nuestros niños? Tenemos una serie de factores causales, importantes y variados. Desde cambios en la alimentación, por las prácticas que se han venido dando de la globalización y demás. Este boom de mucha comida, poco saludable. Muchas frituras. Muchísimas frituras. La población está claramente identificada que no come ni suficientes frutas ni suficientes vegetales. Los vegetales son sumamente rechazados por la población adulta y entonces ya sabemos que los niños, eso es el patrón que van a seguir. Tenemos la problemática de las sodas y los comedores escolares, cuyas ofertas no son las más adecuadas posibles. Entonces, si el niño va a ir con su propio dinero a comprar a la soda y no tiene una oferta saludable, no va a estar al alcance de la mano. Tenemos una población cada vez más sedentaria, tenemos una población con niveles de estrés sumamente altos, tenemos una población que se ha olvidado y ha dejado el compartir en familia. Antes era sumamente común que la mesa en las noches fuera el centro en el que se agrupaba la familia a conversar y a discutir el día. Ahora es común que esté el papá por allá, la mamá por acá, los niños en los cuartos viendo televisión y comiendo a la vez. Es común que al incorporarse la mujer a la fuerza laboral, no es que eso esté malo, pero el asunto es que venimos cansadas del trabajo y entonces muchísimas veces cuando hay recursos económicos, pues entonces se pasa con cierta frecuencia a ciertos restaurantes de comida rápida para llevar la comida a la casa. Entonces hemos perdido mucho de la dieta que tenía el costarricense hace 30, 40 años, entonces no es de alarmar esto que en este momento estamos viendo, es la suma de un montón de causas. Claro. Bueno, 21% María del Mar es bastante, ¿verdad? Es alto. Si pensamos en una población tan infantil. Llegó el momento de hacer nuestro primer corte, quédense en sus hogares con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos a una nueva sección de Vivir Mejor. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a algunos niñas y niños sobre qué acostumbran a comer a la hora de la merienda. ¿Cómo te llamas? Matías Esteban. ¿Y qué trae para merendar todos los días? A veces traigo manzana, a veces traigo naranja, a veces traigo granadilla, traigo muchas cosas para merendar y bien sanas. ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana, ¿qué trae todos los días para merendar? A veces una pera, un cereal, unas galletas y un refresco. ¿Qué trae todos los días para merendar? Bueno, casi todos los días traigo varias cosas, por ejemplo, a veces traigo banano, a veces traigo como barritas, a veces manzana, bueno, muchas cosas nutritivas, cereal, bueno, cereal seco, pera, picada y así. Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey, ¿qué le gusta traer todos los días para merendar? Sándwich, manzana, uvas, banano y a veces traigo barritas. Mía. Mía, ¿qué trae todos los días para merendar? A veces manzana, naranja, banano. Beatriz. Beatriz, ¿qué trae todos los días para merendar? Barritas, fruta, como sandía y pera. Kevin. Kevin, ¿qué trae todos los días para merendar? A veces galletas, jugos o pinto. Mar. Mar, ¿qué trae todos los días para merendar? A veces sándwiches, uvas y manzana y un fresco. ¡Sigamos con el programa! Regresamos, gracias por estar en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor y estamos conversando hoy con la nutricionista, la profesora universitaria Marisol Ureña Vargas, ella además es docente del área materno infantil de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Y hemos estado conversando, Saúl y yo, pues Marisol, con usted sobre muchísimos temas, han venido muchas aristas, pero yo quisiera como profundizar un poco más en esta alimentación, ¿qué significa una alimentación saludable? Porque a veces creemos que son solamente frutas, que son solamente vegetales, pero ¿qué debería de contener esta alimentación saludable? Una alimentación saludable debe tener todos los días aporte de los diferentes grupos de alimentos. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, retomemos lo de la dieta del costarricense, la parte buena de la dieta del costarricense, el arroz y los frijoles. Entonces, los niños han dejado de comer eso, por comer comida muy procesada, por comer comida con mucha cantidad de frituras. Entonces, una alimentación saludable incorpora el arroz y los frijoles, un poquito de carne y no necesariamente todos los días, puede ser de vez en cuando y puede ser cualquiera de los tipos de carne. A veces hay tendencias que se fijan solo en un grupo de alimentos en particular y eso no es del todo adecuado. ¿Por qué? Porque los diferentes grupos de alimentos vienen a complementar la dieta, vienen a dar cada uno su aporte. Entonces, lo bueno es hacer una buena selección de los diferentes grupos. Es importante que haya ensalada, que haya vegetales. La gente a veces dice, pero es que no me gusta comer chayote. Bueno, pero hay tantos otros, ¿por qué no pensar en otros tipos de vegetales? Pensemos en un cazado. Un cazado tiene, aunque sea una pequeña cantidad, tiene ensalada. Ensalada de repollo o ensalada de lechuga. Pues básicamente es incorporar eso también ahí. Y dentro de la alimentación saludable, las frutas. Porque los niños les gustan las frutas. El problema es que el adulto, quien tiene la responsabilidad de poner la fruta, por ejemplo, en la lonchera, no la pone. Entonces, sí es importante considerarlo. Y lo otro es que los niños juegan mucho. Cuando estamos hablando y centrándonos en el caso solamente de población infantil, ellos juegan, ellos brincan, ellos saltan. Entonces, la buena hidratación también es muy importante. Como parte de una alimentación saludable. Doctora, ¿y los niños en edad escolar necesitan alguna alimentación especial o algún alimento especial que no les pueda faltar? En términos generales, es bueno que hayan productos lácteos. La mamá, inclusive, desde que está embarazada lo tiene presente. Ah, estoy embarazada, voy a empezar a tomar leche. Bueno, no solamente eso. Debe pensar en las frutas, en los vegetales, en todos los grupos de alimentos, en cantidades acordes y adecuadas a su estado nutricional. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a que tenga un peso adecuado para su talla. Cuando hablamos de los niños, eso también es importante. O sea, que hayan productos lácteos, leche, queso, yogur, que hayan frutas, que hayan vegetales y que hayan grasas y azúcares en cantidades muy limitadas. Porque eso es lo que ha venido, junto con el sedentarismo, a hacer que los niños cada vez tengan más sobrepeso y obesidad. Hablemos de esta lonchera, ¿verdad? Porque a veces es más fácil comprar estos paquetitos de galletas, estos paquetitos también de jugos que ya vienen enlatados también. Y hacer un sándwich ya merita tiempo, ¿verdad? Este marisol. ¿Y cómo sería esta lonchera ideal? Es lo que yo quisiera preguntarle. Bueno, hay ciertos lineamientos que es importante que cada vez que empieza el periodo escolar, las mamás se acercan a nosotros como escuela de nutrición, los docentes, abuelitas, cuidadoras, empleadas domésticas, es muy común esta consulta. No se trata de ir e inventar un alimento nuevo, es ir al supermercado, conocer qué ofrece, ¿verdad? Porque no podemos decir que todas las galletas son malas. Acá no podemos decir que hay alimentos malos o que hay alimentos prohibidos o que hay superalimentos. Lo importante es conocer y es informarse para poder determinar de, bueno, si son galletas, con cuánta periodicidad le pongo galletas. ¿Y qué tipo también? Exactamente, porque el niño no lo podemos aislar del entorno. Los otros niños también llevan galletas. Pero el problema es si yo tengo un niño con sobrepeso y le pongo galletas todos los días. Porque entonces sí hay que identificar el tipo de relleno que la galleta tiene. Puede ser que sea muy azucarado. Sí, nosotros nos hemos encontrado, porque analizamos las meriendas todos los años en ciertos centros infantiles, que el problema no radica a veces en el tipo de galleta. Radica en el que el padre de familia le pone dos y hasta tres paquetes de galletas en la merienda al niño. Entonces el mismo ambiente está haciendo que el niño se sobrealimente. Y ustedes saben que el estómago es una bolsita que se expande en función de cuánto alimento entra. Y entonces si entra más, simple y sencillamente empieza a crecer más. Y eso a todas luces es incorrecto. No somos tampoco de la tendencia de póngale entonces palitos de zanahoria todos los días. Los niños no les gustan los vegetales. Hay que presentarlos de cierta manera en que sean agradables para ellos. Máximo, que es una situación malerma que uno ve mucho, lo ve en la consulta, de que los papás se quejan, es que mi niño no come, mi niño no come. Más cuando están por debajo de la edad escolar, ¿verdad? Y es que son sumamente selectivos también. Entonces, tal vez, doctora, ¿alguna recomendación en esa línea? Bueno, ahí es muy importante que el papá esté muy vigilante. El criterio es que el niño no tenga bajo peso. O sea, es muy común que antes de la edad escolar el niño pase por esas etapas en las que el apetito es muy fluctuante. A veces está muy arriba y como que la mamá dice, es que se quiere comer todo, me quiere comer a mí. Y hay veces en que pasa como en la partecita abajo de la meseta, o sea, que prácticamente uno dice, es que vive como del aire. Eso es común en la etapa preescolar porque el niño ya el alimento dejó de ser algo vital para él. Él está explorando, él está aprendiendo, él está enfocando su atención en otras cosas y la alimentación no forma parte de su atención. Cuando entra el periodo escolar y especialmente cuando entra la pubertad, el apetito se dispara nuevamente. Entonces, ahí retomando un poco la pregunta suya de qué debe ser diferente. La alimentación de un niño en edad escolar es muy importante vigilar que esté comiendo acorde a ese apetito que está mostrando. Pero hay que hacer la salvedad de que por lo general los niños con sobrepeso y obesidad tienen un apetito exacerbado, o sea, tienen un apetito mayor. Entonces, sí es muy importante que haya un adulto que esté vigilante, no como un centinela ahí parándose a la par, porque eso causa demasiado estrés a la hora de la alimentación. Y tampoco podemos estar dando cátedra de nutrición en edades tan pequeñas porque para los niños la enfermedad no forma parte de su diario vivir. Voy a interrumpirle aquí Marisol para retomar esta idea próximamente porque vamos a otra pausa más. Recuerde que somos Vivir Mejor, ya regresamos. Gracias por continuar su programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de la alimentación saludable principalmente en los niños en edad escolar. Y para esto nos acompaña la máster Marisol Ureña, quien es nutricionista y especialista en alimentación materno-infantil. Y es que son muchas las preguntas que tenemos que hacerle Marisol, que vamos hablando, la interrumpí en el bloque anterior, pero yo creo que es fundamental retomarlo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vemos que estos niños no comen, que son muy milindres, que les llaman los papás y las mamás, que tienen que andar como con avioncito detrás persiguiéndolos, a veces es tanto el estrés que también se saturan de mucha comida estos niños y niñas. Y yo creería que es donde caemos también en la obesidad o en esta falsa idea de que un niño entre más gordo es más saludable. Y me gustaría su posición al respecto. Exacto. Está claramente demostrado que en nuestra población el sentir o lo que se espera es que los niños entre más gorditos son como el gordito feliz, ¿verdad? Esa tendencia o esa percepción. Más gorditos, más bonitos. Sí, y son más bonitos. Y eso es un claro error. En el primer año de vida del niño es normal y es común que el niño sea muy gordito, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque prácticamente no tiene actividad física, pero apenas empieza a caminar y empieza a correr, por lo general la mayoría de los niños empiezan a perder peso. Obviamente aquí es muy importante la buena práctica de alimentación, una buena lactancia materna, ¿verdad? Que esté presente, una buena introducción de alimentos como usted lo hablaba, el proceso de la lactación, que por lo general va a ser en función de lo que la familia come. Bueno, acá lo importante es aclarar que en la medida en que ese padre y madre estén muy estresados, ese estrés se los transmite a los niños. Entonces, esto de correr detrás del niño es totalmente lo que nosotros nos recomendamos. Él no quiere esto, ahora voy a hacerle esto, ahora le voy a dar esto otro. Eso va en contra de lo que se recomienda, porque el niño a edades muy tempranas aprende a asociar el alimento con una forma de manipulación. Bueno, entonces también en este, fijar límites, así como es un hábito alimentario saludable, pues eso entra en juego, ¿verdad? El fijar límites, bueno, lo que se hizo hoy es espagueti y eso es lo que hay para comer. Es entendible, pero por lo general la consulta, cuando estamos trabajando con mamás, gira mucho en torno a, baje el nivel de ansiedad para poder empezar a trabajar de una manera como más relajada, porque en un ambiente tan estresante el niño más bien reacciona de la manera en la que la mamá no quiere. Esa era mi pregunta, doctora. Normalmente las mamás se enojan cuando el chiquito no come, ¿verdad? Y los encaran, los enfrentan. Más bien, ¿cómo debería ser esa motivación que deberían tener los padres para que el niño se alimente, para que coma más saludable y para que explore nuevas opciones de alimentos? Hay algo muy importante y en la teoría se conoce como la exposición repetida a los alimentos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si yo quiero que, por ejemplo, un niño coma brócoli, por poner un ejemplo de un alimento 100% rechazado, ¿verdad? Entonces yo pongo el alimento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No hablo del alimento, no me pongo a decir cuentos en relación con el alimento y que es el súper brócoli, que es tan importante porque tiene esto y tiene lo otro. Recordemos que al niño eso no le interesa, ¿verdad? Entonces él tiene que satisfacer una necesidad primaria que es comer. La mamá pone el plato, la empleada doméstica, la persona que sea que esté a cargo de la alimentación del niño, pone el plato, es el momento de sentarse a comer. Recordemos que no es viendo televisión. Es muy común encenderle el televisor para que coma viendo televisión. Eso es bastante nocivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niños con sobrepeso y obesidad, no regulan lo que comen. O sea, yo puedo estar tan entretenida, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de una bolsa de palomitas, que me comí la bolsa entera y no me di cuenta en qué momento me lo comí. Y que pasa muy a menudo, ¿verdad, Marisol? A veces hasta nosotros los adultos viendo una película o algo y de momento ya el paquete se terminó. Exactamente. Entonces, sí hay que tratar de ponerle al niño alimentos saludables, alimentos en pequeñas cantidades. Otro error frecuente que encontramos es que hay niños a edades muy tempranas, casi que se les obliga a comer la comida de un plato de un adulto. Para edades pequeñas, estomaguitos pequeños, las porciones deben ser bastante pequeñitas. Entonces, por ejemplo, pensemos en el ambiente escolar. Estos refrescos o estos jugos de caja que tienen más de 250 mililitros o una taza para un niño de 4 o 5 años es mucho volumen. O sea, el niño se tomó el fresco y se llenó. Entonces, la mamá a veces se estresa y, bueno, es un problema aquello de la merienda cuando viene toda de vuelta, pero es porque le pusimos un fresco muy grande para la edad que él tiene. Entonces, todo tiene que ir acorde a la edad. Yo también quisiera preguntarle, porque ya casi el tiempo nos está ganando en esta conversación y es también con el padre, porque a veces hay papás y mamás que manifiestan no me gusta la cebolla, no me gusta el chile y lo externan. Y como decíamos al inicio de esta conversación, pues el ejemplo hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y a veces se nos va, no me gusta el brócoli, no me gusta y son enseñanzas que quedan en este hijo o hija. Sí, bueno, acá lo importante es que el papá no se sienta culpable, ¿verdad? Porque acá a quién no se nos ha salido decir tal cosa no me gusta. Somos todos seres diferentes, ¿verdad? Únicos. Entonces, aquí lo que importa es que el papá no sea reiterativo en ese comentario, ¿verdad? Para no caer en el extremo de crear un trastorno en el niño, o sea, que asocie el alimento con algo que es totalmente perjudicial. O peor aún, lo obligo a comerlo, pero yo no me lo como, ¿verdad? Entonces, hay que evitar, porque esto de la alimentación es, como lo decía, algo muy cotidiano, pero que puede ser utilizado de muchas diversas maneras, de manera inconsciente por la familia y crear serios problemas. Entonces, pongamos otro ejemplo. Bueno, no me gusta el chile, no me gusta la cebolla. El papá no tiene por qué estar, o la mamá estar diciendo, a mí no me gusta tal cosa o no me gusta tal otra. Si se le salió de vez en cuando, bueno, no es ningún problema. Pero lo importante es que, por eso mismo, como todos somos diferentes, bueno, ¿y por qué no pruebas a ver si te gusta? Pruebe a ver si le gusta. Si no le gusta, no hay que ser mucha laraca ni mucho problema. Ahora, recordemos eso, que el niño donde note que hay mucha atención, eso es lo que va a él a empezar a utilizar. Doctora, una pregunta más. ¿Los niños en edades escolares o en edades preescolares tienen que seguir los horarios de comida o ellos tienen el permiso de comer a diferentes horas, en el momento que quieren, que lo necesiten? Bueno, retomando lo del que en la casa es donde se forman esos primeros hábitos. No es en la escuela. A veces le queremos endosar la formación de hábitos a los maestros. No, ellos son colaboradores, pero es en la casa, porque el niño pasa los primeros tal vez cuatro o cinco años de su vida en su casa, antes de entrar al sistema escolar. Esos papás, esas abuelitas, esos cuidadores son como ese primer modelo a seguir de parte del niño. Entonces es muy importante, como lo decíamos al inicio, ser consecuentes en ese ejemplo que le estamos dando al chiquito y a la chiquita. Claro. Bueno, Marisol, el tiempo nos ganó en esta conversación. Bueno, intentamos abarcar muchos puntos de vista, pero realmente que queda la invitación para que más adelante usted nos siga acompañando. Muchas gracias por atender el llamado de Vivir Mejor y estar aquí, Marisol. A mí me gustaría también rescatar y retomar el hecho de que nosotros como adultos, nosotros como padres, tenemos una gran responsabilidad en la forma en que estamos educando a nuestros hijos acerca de lo que es la alimentación, la nutrición en general, porque sí, es muy lamentable de que la mala alimentación es la puerta de entrada para los principales factores de riesgo que hoy nuestra sociedad está sufriendo, principalmente en torno a lo que es la enfermedad cardiovascular. Así es, Abuelo. Entonces, para otros programas vamos a seguir hablando más de este tema. Por supuesto que sus sugerencias son muy valiosas y por eso insistimos en que usted nos visite en Facebook, que también nos llame al 2511-6240 y que haga también su reporte de sintonía para ver cómo nos ve en Vivir Mejor. Gracias y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Abuelo. Gracias.